Pues con ese uno un son pero, o como decía Luis, se que hay un monólogo, of course, but maybe... Tu, 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 tu... Eu non son racista, pero... No escoito negro, digo, no me soites no me negro que moreno. Eu non son clasista, pero... No mal que el salario de un obrero se llame mucho más pequeño. Yo no soy machista, pero... Esa me pego la puta porque no sé con su cuerpo que quiero. Yo no soy fascista, pero... Ante la invasión de extranjeros, vamos Rafa, los españoles primero. Yo no soy, no soy, no soy, no soy, no soy, pero... Yo soy un pacifista, pero... Yo digo de matarlos, pero darles unas hostias, por lo menos. Yo soy un galeguista, pero... Me hizo castellan para azalar con la niña donde con los niños. Yo soy un socialista, pero... Socialistados que creen que es socialismo que facía Zapatero. Yo soy un altruista, pero... Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Yo soy un narcisista, pero... Interésame moito máis aquilo que escribo que aquilo que leo. Yo no soy imperialista, pero... Que haxa un país, no acudo mundo, que non teña as nosas tradicións... Pareceme que está moi feo. Yo soy un ecologista, pero... Haberá que deforestar Vila García e abrir huracos novos no céu? Yo no soy un... Yo no soy un artista, pero... 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 Ahora está cheo, ahora sí